La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa ha abierto un nuevo canal para la recogida de sugerencias de los autónomos y las empresas. Cuéntanos, ¿qué te preocupa? Es la apuesta que se enmarca dentro de la iniciativa Empresas en Marcha, que desarrolla la entidad cameral desde que empezó la crisis del coronavirus. Pues ante la avalancha de consultas que hemos recibido en la Cámara desde el día 14 de marzo, que rondan las 700 llamadas y entre llamadas y consultas por e-mail que hemos recibido de autónomos principalmente, también de pequeñas empresas, decidimos abrir este buzón de sugerencias. Y es que lo que estamos viendo es que hay muchísima incertidumbre, muchísima preocupación por parte de las empresas ante la información, ante el futuro que les espera, la posible desaparición o el cierre. Entonces, bueno, pues decidimos abrir el buzón para, de alguna manera, todas esas consultas que nos estaban llegando, poder convertirlas en datos y hacer un diagnóstico. El objetivo es ese, hacer un diagnóstico de los problemas que están teniendo las empresas y los autónomos y buscar soluciones junto a las administraciones locales. Esto es muy importante, tenemos que trabajar de la mano, tenemos que trabajar conjuntamente y para ello, bueno, pues cuando ya tengamos las respuestas a esta encuesta formulario, digamos, buzón de sugerencias, pues ya empezaremos a buscar esas soluciones que tienen que ver con las 24 medidas que se han presentado a los ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias. Los interesados pueden acceder a este buzón a través de la página web de la Cámara, las redes sociales o el boletín de noticias.